El encargado del programa de promoción y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa Promitime, señor Osvaldo Moreno, en Sabana Perdida Norte, informó que durante estos casi dos años que lleva su gestión, la entidad que dirige ha prestado alrededor de 620 millones de pesos en los sectores de Sabana Perdida, La Victoria y La Hacienda Estrella, áreas que están bajo su responsabilidad y que la mayoría de las personas beneficiadas han sido mujeres emprendedoras. El señor Moreno, al ser entrevistado el pasado miércoles en las mañanas del 56, señaló los requisitos para tener acceso a un préstamo de la entidad, los cuales consisten en presentar recibos de compras de las que realizan para abastecer sus negocios y que en compañía de otro comerciante, para que ambos sean sus respectivos garantes, luego de ser evaluado se procede a otorgarles el préstamo a través de banca solidaria. No es muy sencillo, inclusive nosotros prestamos lo que los bancos casi no le prestan, porque a veces una persona va con su facturita de la compra diaria que hacemos, esos son los requisitos que nosotros pedimos. Usted con su factura que usted vaya, demostrando que usted tiene su negocio, más una previa evaluación que hacemos los técnicos allá, y usted tiene su préstamo rápidamente y sin ninguna complicación, a veces le exigimos los préstamos grupales. Finalmente, el señor Osvaldo Moreno anunció que en la actualidad Promipime realiza una feria de préstamos en el municipio de Santo Domingo Norte, la cual finalizará el 25 de agosto del presente año, siendo la tasa de interés de 12% anual para los comerciantes y de un 8% para el sector industrial.